qué tal amigos espero que se encuentren muy bien en este pequeño vídeo les traemos una demostración de los samples que hemos creado para music studio del legendario core triton studio verdad igual si desean algún sample en específico se pueden contactar con nosotros verdad y podemos trabajar sus samples verdad en este caso voy a ir tocando algunas melodías conforme voy cambiando los sonidos verdad los samples ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.